Algunas campañas electorales iniciaron el 2 y 3 de enero del 2023 en Guayaquil, donde circuló la multidinaria caravana motorizada que lideró Cintia Viteri en su camino a la reelección a la alcaldía de la ciudad. Más de 10.000 personas acompañaron en la jornada a la candidata de la Alianza Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, quien estuvo junto a Jaime Nebó, los aspirantes a concejales y la candidata a la prefectura del Guaya, Susana González. La caravana arrancó desde la ciudadela FAE y avanzó por las avenidas Plaza Dañín, Francisco de Orellana, Guillermo Pareja, Benjamín Carrión y Jorge Wagner Gilbert para finalizar en un multidinario encuentro en la cooperativa Juan Montalvo. Además, 3.000 personas. Viteri presentó sus propuestas para el segundo periodo. Entre ellos, destacó que en el siguiente año lectivo los estudiantes, personas con discapacidad y tercera edad tendrán pasajes gratuitos en la metrovía durante cuatro años. Asimismo, 300.000 hogares también pobres tendrán gas gratuito en los cuatro años dados por el municipio de Guayaquil. En su discurso, Viteri también recordó que la ciudad ha pasado por los tres años más difíciles de su historia, tiempo en el que enfrentó dos paros nacionales y seis olas del COVID-19. Sin embargo, en medio de la pandemia se levantó el mayor hospital del municipio del país, se edificó el centro Valientes para atender a personas con discapacidad, se construyó la Casa Rosada, se concretaron dos centros de desintoxicación, entre otros proyectos. De esta manera, Cintia Viteri y los candidatos a concejales arrancaron con las campañas electorales de cara a los comicios del próximo 5 de febrero, informó para Radio La Original, Jaime Franco.